38 minutos, país del primer tiempo. Hay córner boliviano, le va a pegar Vaca, que va a sacar el envío contra el área. 38, estás en Radio Nacional Somos Fútbol, a sol y sombra. Le va a pegar Vaca, levanta su mano derecha, atención con esto. Va a tomar carrera, va a venir el envío contra el arco de Muslera, hay que sacarla. Va a buscar el golpe de cabeza, Bolivia. 38 minutos, primer tiempo, país. Le va a pegar a esa pelota, Vaca, toma carrera. Va a llegar Ramiro, Vaca, va a todo Bolivia, prácticamente el primer palo. Va a venir el centro, jugada preparada. Viene el venezolano Herrera a dialogar con el boliviano, que corre la pelota, que la ponga adentro. La va a mover hacia atrás, le va a pegar el boliviano, va a venir el envío contra nadie. Que sacarla, 38, 40, primer tiempo. Se queja Godín con el reloj, le va a pegar Vaca, atención. Va a tomar carrera, vino el centro, cerrado, devuelve una media. Y la va a sacar del Guay de contra. Y vino sobre la ubicación de De la Cruz, se va a quedar con ella. Y esta me gusta, ¿y por qué no? Y va a dar la cruz, se me gusta, le pega para Cavani, le pega para Cavani. Largo, 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 largo. Y va saliendo Carlos Lampe, que la va a sacar desde el fondo, Vasco. No tenemos precisión a los pases. Sí, largo como se ha hecho la continuidad un poco de este Uruguay, sin la precisión final. Dale esta. Y hasta que Uruguay vino el centro. Gol, en contra. Gol, en contra. Gol, en contra Quintero. Gol, en contra Quintero. La perdió Bolivia en la salida. Le quedó para Valverde, que lo esperaba. Díaz, rasca esta. Fue a buscar el pase. Sacó el centro. Y obligaba a Cavani, obligaba a Suárez. Se puso nervioso el boliviano, que se la mete adentro. Que se la llegó puesta. Termina rebotando también el arquero Lampe. No importa cómo, ni de quién. Importa que muerga el fondo del arco. Y que abre la cuenta la celeste. Y que está ganando Uruguay. Uruguay 1. Bolivia 0. Fútbol a la sorisombra, llegando a todo el país y el mundo. Uruguay lo merecía. Jugaba más, llegaba más. No tenía concreción. La torpeza del arquero después del rechazo del zaguero boliviano. Pone a Uruguay 1 a 0. Totalmente merecido. Y abre un partido que seguramente tendrá final feliz. Gracias a un flipper dentro del área menor de la selección boliviana. Uruguay encontró lo que no había podido encontrar en 40 minutos del primer tiempo. Manteniendo la pelota. Manteniendo generalmente a Bolivia. Jugando en su terreno de juego. Defendiendo con casi todos sus hombres. Suárez, Cavani, con oportunidades. Cada uno de ellos hasta George Anderra Caeta. Pero llegó de un gol en contra. Lampe y una floja reacción para que Uruguay se pase a ganar 1 a 0. Va buscando Vaca. Le pega para Justiniano. Entregó sobre el sector derecho para Bejarano. Para 2 con 8. Toca Bolivia. Lo gana Uruguay. 1 a 0. Gol en contra. Van tocando sobre el círculo central. El paraje entero. Va robando Valverde. Marcan a medio. Lo va sacando del fondo. Robó bien vecino. Lleva a Uruguay. Marca mal. Pasando mal la pelota vecino. Y va saliendo Bolivia. Marca del fondo Jiménez. Está en la cornisa el partido. De ir a buscar el segundo. Vino para Faculto Torres. Se está atacando Uruguay. Vamos, vamos. Y adentro va Cavani. Vamos, vamos. Cavani, 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 Cavani. Gol. 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 Uruguayo. Gol Uruguayo. Cavani. Acá estoy. Cavani llegó a la Copa América. Vino el centro de Torres como puntero. Como alguna vez Venancio pegado a la raya. Sacó el centro. Y ahí está el matador. Que no voy a estar. La tocó derecha al fondo del arco. Para pegarla al vertical izquierdo. Bolo Lampe no llegó. Y Uruguay cierra la noche. El matador, el matador Cavani. Lo andaban buscando, matador. El matador Cavani. Uruguay 2. Bolivia 0. Fútbol a la Sol y Sombra llegando a todo el país y el mundo. Y bueno, finalmente se liquida el partido. Para mí pudo ser Oxide Torres cuando arrancó. Habrá que verlo. Y lo gana con un desborde muy bueno de Torres y una entrada preciosa de Cavani que al final encontró su gol. Insisto, pudo haber sido Oxide Torres. No sé si lo está revisando. En el arranque yo creo que está algo adelantado. Va a ganar Uruguay sin duda este partido. Y decía Eduardo, llegó Cavani a la Copa América. Yo quiero decir, llegó Facundo Torres al partido con Bolivia. Empezó a mostrar algo diferente. Un poco más de frescura. Excelente para mí misma línea. Entre los dos cuando salía estuvo esperando la línea Facu Torres. Y aparte de todo eso le metió un bochón bárbaro a Edinson Cavani. Que ahora sí se le abrió el arco. Gana Uruguay 2 a 0. Estaba.